Y por fin he encontrado el camino que ha de guiar mis pasos y esta noche me espera el amor en tus labios Lezaba mi ala por Dios, ardía el recuerdo en mi interior pero ya he sentado por siempre la bruja jodida En la misión del deseo estoy y aunque deba acabar en la tierra la tumba que sé que me espera jamás me dio nadie llorar así que termine un momento precioso y es un tema la vulgaridad y la mar para adentro y no poder salir En la misión del deseo estoy junto a ti que nadie te haya amado ya estás otra vez que nadie te haya amado ya estás otra vez Déjame que yo no tengo la culpa de verte caer si yo no tengo la culpa de verte que entre dos tierras estás y no dejas aire que respirar entre dos tierras estás y no dejas aire que respirar y no dejas aire que respirar y no dejas aire que respirar y si no piensas echar no te Mercado Y si no piensas echar atrás Y no dejas aire, que respirar. Entre dos tierras estás, y no dejas aire, que respirar. Y no dejas aire, que respirar. Y no dejas aire, que respirar. Siempre en la oscuridad, la voz no tiene sentido. El silencio no es todo, pero en su propio olvido. En sus ojos apagados, hay un eterno castigo. El héroe de leyenda, pertenece al sueño de un destino. Encerrado en el tiempo, ha perdido el valor. Para escapar de su feo da, pero sin ilusión. Encerrado en el tiempo, ha perdido el valor. Las distancias se hacen cortas, pasan rápidas las horas. Y este cuarto no para en enguadar. Y tantas cosas por decir, tantas charlas por aquí. Amanece tan pronto, y yo estoy tan solo. Y no me arrepiento de lo de ayer, si las estrellas te iluminan. Y no me arrepiento de lo de ayer. A ver, vuelvelo a repetir. ¿Qué has dicho? ¿Dani o Cari? Cari. ¿A quién se lo has dicho? ¿A quién se lo has dicho? ¿A quién se lo has dicho? Bueno, vámonos para la... Cuidado, cuidado, Roberto, cuidado. Estás en medio. Madre mía, pobre coche, lo hago ya. Me voy a poner más lejos. ¡Foto! 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 ¡Foto!